¡Vamos! ¡Arriba! Acá! 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 Por eso que estaba insinu por el gol! Con gran peso! Cuidado! Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿No tengo ni madre? ¿No tenés ni madre? ¡Vamos! ¡Volvá! 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 Góndale... ¡Volvá! ¡Volvá! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fio! Se voy a estar hablando... Se voy a estar hablando muy muy muy... ¡¿Por qué hay mil voores? ¡Gracias! 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 ¡Sigue, Rui! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Qué cara! ¡Cara! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gracias! Y que me ha gustado su corte, y me ha gustado el doble. Y me ha gustado el video. Y me ha gustado que no lo he visto. Y me ha gustado el video. Y me ha gustado el video. Y por favor, con la boca de casa, no se me ha gustado. No hay que creerlo. Y me ha gustado. Y con lo que me ha gustado, yo tenía pensado. ¡Venga, venga, venga! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Silo! ¡Silo! ¡Lacons! ¡Bien! ¡Jejeje! ¡Vamos! 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 Padre hizo eso, empezaron los estudios de School activities. ¡Granda, portero! ¡Luis solo! ¡Luis! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Uno... ¡Señor! ¡ Voiceover, extraordinario! Gracias. 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Arriba! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue todo! ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Grabad! ¡Arriba! 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 ¡Falde! ¡Halde! ¡Arriba! ¡Falde! ¡Gracias! 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 Pero eso de poner las fotos… …¿o el otro vas a caer? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Asimitad! ¡Ajá,ay,okay! ¡Ohhh! ¡Es que no para porque Colsvout! ¡ ули voi! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 la ruedita es bien. No, 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 la ruedita es bien. No, 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 la ruedita es bien. Por debajo de 320 ya tienes que coger y mantener, ¿sabes? No, 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 la ruedita es bien. 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 No, no, la ruedita es bien.